Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Bitcoin, vamos a hablar del conflicto geopolítico que se ha abierto hace un par de horas. Vamos a hablar de un par de noticias, tres o cuatro noticias que hay ahí colgadas que hoy en día son totalmente minucia con el conflicto abierto en este momento, conflicto bélico abierto en este momento entre Israel e Irán y vamos a ver, vamos a ver ahí, vamos a ver algo más, algo más, no, no vamos a ver nada más más que los tokens que tenemos por ahí, vamos a hablar también de Bitcoin Cash, lleva un suscriptor pidiéndonos Bitcoin Cash y cada vez me lo salto, vamos a ver qué sucede también con Bitcoin Cash. Bueno, estamos en rojo, el rojo predomina, el conflicto bélico nos ha mandado otra vez a perder altura a los 60.000. Tranquilidad absoluta, en los 60.000 pienso yo que nos vamos a parar, ciertamente ayer nos paramos en 60.000, 60.000, vamos a ver qué hicimos ayer, 60.000, 130, 60.000, 164, sí, para mí era el punto de inflexión, en 60.000, 164, ciertamente no hicimos 60.000 justos, todavía tengo que afinar un poco más, estuve ahí a 164, ese mínimo, y hoy, hoy, hoy vamos a hacer otro mínimo, vamos a hacer otro mínimo, ciertamente, aquí el problema es que Irán ha bombardeado con ganas el tema, bueno, creo que ha lanzado 300 misiles bélicos de 12 minutos, en 12 minutos han sobrevolado por encima de unos cuantos países, incluso por encima del espacio aéreo de Jordania y tal, hasta que han llegado al espacio aéreo de Israel, 12 minutos, increíble, una velocidad supersónica, y bueno, han conseguido pues paralizar la gran mayoría, gracias a Dios, y parece ser que hay pocas bajas, hubiese sido mejor no haber ninguna baja en este caso humana. Bueno, esperemos que el conflicto pues termine ya, hoy a ser posible, de momento Israel ha hecho muy bien en no responder a Irán, de momento tiene dos frentes abiertos con el tema de Hamas y Hezbollah, y yo creo que ahí ya hay para parar un tren, el tema de Hamas y Hezbollah invadiendo, hoy ha intentado, bueno, hoy empieza la invasión del Líbano por parte de Israel, y los de Yemen están, bueno, saltando, saltando, bueno, desesperados para también entrar en el conflicto, lo mismo que los iraníes, parece ser que los americanos, el USA va a apoyar a los israelitas. Veremos en la Unión Europea en qué posición se pone, de momento la ONU se ha puesto en contra de Netanyahu, y problemas, venga, esperemos que esto se solucione, y nosotros pues al final, pues no tengamos una pérdida innecesaria del poder adquisitivo del activo. En este momento tenemos un mínimo de 60.200, estamos muy cerca de ese mínimo, 60.285 dólares, mentira, 82 en este momento dólares, yo creo que volveremos a resetear los 60.000, esta vez sí que creo que perderemos los 60.000, muy probablemente 59.000 altos. Punto de entrada, mes igual, el conflicto bélico, el conflicto geopolítico, mes igual, mes igual, todo. Punto de entrada y sin miedo, sin miedo. El momento de perder es ahora, si hay que perder, y el momento de ser valientes es ahora. O todo o nada, o ganamos o perdemos, o todo o nada, y es el momento de estar ahí dentro. Bien, ante todo quiero dar las gracias a todos los que me habéis dejando la like, a todos esos mensajes de apoyo, sí, evidentemente, a todos los mensajes tanto graciosos o con sarcasmo que también me habéis mandado, que son realmente, pues te cambia el humor, te pone un humor positivo, ciertamente. Y bien, también dar la bienvenida a todos los nuevos suscriptores. Esperemos que nos deis tiempo a ver lo que somos capaces desde este canal a practicar. De momento hemos estado acertados, tanto en los cambios, había dado la vuelta hoy, pero el conflicto que se ha estallado hoy, pues nos ha vuelto a hacer retroceder hasta el infierno. Bueno, ya tenemos un 60.100, estamos en esos mismos, vamos a hacer 60.000, al final haremos 60.000, lo que dijimos, ciertamente vamos a estar más acertados si cabe. En este momento estamos más acertados, ya estamos en 60.088, hemos hecho de mínimo 60.088, estamos a 88 dólares de lo que dijimos del punto de inflexión. Bien, sin miedo y se acaba, no pienso que nos vayamos al infierno, no. Bitcoin va a ser un punto, va a ser un punto de inflexión y va a ser la moneda, nada más. Vamos a verlo en cuatro horas, vamos a ver las noticias y una vez dicho esto, vayamos a entrar en materia, vamos a verlo con los indicadores. Patrón bajista, el ADX perdiendo altura, con Conor marca patrón bajista en diario, evidentemente. Vamos a verlo en cuatro horas, en cuatro horas, veis, se había dado la vuelta, el ADX estaba dando la vuelta, todo hacía indicar que íbamos a subir con ganas. Pero hoy, cuando ha saltado el conflicto en esta vela de cuatro horas, no recuerden qué hora ha sido que Irán ha bombardeado a Israel, pues nos hemos metido en una caída de impresión y seguimos imbuidos en ella. No ha terminado, parece ser. Pero es así que se estaba dando la vuelta y nos estaba diciendo que íbamos a emprender una escena narcista. De momento no vamos a cambiar de opinión, de momento no vamos a hacer absolutamente nada, vamos a estar pensando que a partir de ahí vamos a rebotar. Veremos si baja un poco más, lo iremos viendo. Nos adaptaremos a lo que nos aparezca. El petróleo ha subido con ganas, efectivamente cuando el conflicto bélico, pues al final estalla entre potencias que al menos una tiene pozos de petróleo, pues al final el petróleo termina afectándole el precio y se ha dado la vuelta y ha empezado a subir. Creo que lo tengo ahí al petróleo, vamos a verlo, ya que estamos aquí hablando del petróleo. ¿Dónde lo tengo? A ver si lo tengo en verde. Sí, estaba subiendo y ahora está cayendo en las últimas cuatro horas. Desde el punto, desde el minuto que Israel ha decidido no contestar, el petróleo se ha parado ahí en Kiyun y parece que se está dando la vuelta. ¿Qué es lo que creo que va a hacer Bitcoin? Bueno, volveremos a esos 60.000 y para arriba otra vez. Eso es lo que pienso yo. Y el SP500, pues prácticamente está en este momento, está abierto, está cerrado el SP500. Parece ser que está abierto. Vamos a verlo. Creo que sí que está abierto y le ha aceptado. No lo ha aceptado. Está ahí aguantando perfectamente el precio del índice de SP500. Y el oro, pues hoy está bajando un 0,23 y está en máximos 2.657. En máximos. Le toca retroceder algo, pero está en máximos. Ningún problema. Ningún problema. Ningún problema. Bien. Bueno, ya hemos visto lo que nunca vemos. Y hoy lo hemos visto. Bitcoin está ahí en 60.320. Yo creo que vamos a subir, que es el punto de inflexión, lo que dije la semana pasada. Vamos a ver el gráfico de profundidad. Venga. El gráfico de profundidad vuelve a ganar altura. Veremos hasta dónde se para esa altura. Bueno, ahí tenemos una resistencia importante, 60.000 de 306. Bien, ahí ya los bitcoins se están poniendo. Interesante. Esperemos que aparezcan muchísimos y sea un soporte infranqueable. Vamos a seguir viendo más arriba, más arriba la nada, la nada, la nada, la nada, la nada. Si quieres subir está la nada y la nada. Vamos a ver más arriba, más arriba. Bueno, ahí en 67.000 hay 165.000. La nada, la nada, la nada. Hasta los 70.000. 465.000. Si aparece el dinero en el momento que el conflicto bélico, pues, al final se normalice, pues, que no suceda, no vaya a mayores. Esto, pues, al final volveremos a ganar altura con ganas. Por la parte de abajo del todo, en 58 hay 249. Bueno, noticias que tengo ahí. Noticias interesantes. ¿Por qué Bitcoin aún no está listo para dispararse? Bueno, me lo he leído y no, no, no he comprendido por qué. No he comprendido por qué. No he comprendido por qué. Llega un poco tarde. Dice que hay una resistencia en 67.000 o 68.000 y 68.000. Bueno, llegas tarde. Ya la resistencia, ya la vimos. Este, este, cuando la ha visto, pues, lo escribe. También es muy listo. Hace muy bien. Así no se equivoca nunca. Hay que verla antes de que llegue. Y, bueno, vamos a ver. Octubre ha empezado con un retroceso a 60.000. También ha visto el soporte de los 60.000. Y, bueno, habla de cosas que ha visto. Vaya análisis. Vamos a seguir viendo cosas. Bueno, y esto lo han colgado en Criptonoticias y lo ha firmado Bárbara Distefano. Distefano. Muy bien. Trons, 566 millones en el tercer trimestre. Sorprende a Bitcoin, Ethereum y Solana. Está por encima. Muy bien. Muy bien. Tron. Paso a paso. Piano, piano. Sin llamar la atención. Sin hacer ruido. Tron, TRX, Tron. Ganando más que nadie. Más que Ethereum, más que Solana, Bitcoin. Tron, base. Increíble. Lo de Tron es increíble. Está en Alta High. No le altera absolutamente nada. Tron. Absolutamente nada. Es igual si hay conflicto bélico o como si no. La impresión global del dinero vuelve con la guerra. Vale, eso es lo que querían. Nosotros ya lo sabíamos que iban a prohibir billetes después de. Los dos años que hemos tenido ahí con el tipo de interés prácticamente en los máximos. Sabíamos que al final tenían que imprimir dinero y la guerra pues es la excusa. Aparece el fantasma de la inflación. Van a tener que imprimir mi dinero a toda máquina. Y esto que produce pues que al final el contribuyente, el ciudadano de a pie, va a perder poder adquisitivo. Sus dólares van a perder poder adquisitivo. Sus dólares mes a mes, mes a mes va a perder poder adquisitivo. Y no va a tener poder de compra. Porque los precios van a seguir subiendo. Y va a seguir ganando los mismos dólares durante todo el periodo o transcurso del lazo de tiempo de un año. Que al final los que trabajan pues van a sufrir porque el gobierno pues va imprimiendo billetes. Hoy he visto una noticia que me llama la atención, lamentablemente, donde había una periodista, creo recordar, no creo que era una política, sino una periodista decía que aquí el problema son los empresarios que están subiendo los precios. Pues claro, sin mandarse WhatsApp, sin hablar entre ellos, todos se han puesto de acuerdo y han subido los precios. Cuando la realidad no sabe de economía, evidentemente, esta señora. La realidad es que suben los precios porque los países o los estados o los gobiernos imprimen billetes, en este caso. Por eso, imprimen más billetes de la nada o incrementan la deuda. No son los empresarios que se ponen de acuerdo entre ellos. Digo, vamos a subir los precios. No, no, señores. Esto no funciona así. Esto no funciona así. Son las ineficiencias de los gobiernos, la desfachatez de los políticos, los egos de los líderes mundiales, los que hacen imprimir billetes para ellos, pues, poder comprar cosas o ganar más dinero y quitárselo como un impuesto indirecto a través de la inflación a todo ciudadano del país. Sí, esta es la desgracia que tenemos y sufrimos, pero claro, no hay que decírselo al ciudadano y damos la culpa a un tercero que no tiene nada que ver, a un tercero en discordia, que no tiene nada que ver dentro del tema, que son los empresarios, los autónomos o los millonarios que compran Lamborghini estos los días. Evidentemente, estos colachan la carretera porque van con Lamborghini todo el día para acompañar a los niños al colegio, para ir a trabajar o por lo que sea. Yo, hoy, no he visto ninguno de Lamborghini, pero bueno, ayer tampoco, eh. El que vea Lamborghini es que me lo diga. Bien, una vez he dicho esto, ahora me estoy acordando que he visto que YouTube me ha mandado pues las ciudades donde tenemos más incidencia. mando un cordial saludo a Madrid, prácticamente tenemos un 30 o un 40% ahí, más o menos, de suscriptores o visualizadores o gente que nos ve desde Madrid. Barcelona un poquito menos. Buenos Aires. Salta también, una ciudad, Salta, nunca lo sabía. Y también hay una ciudad desde, me dejo algunas, evidentemente, esta Valencia. De Valencia también tenemos bastantes suscriptores. Tenemos también una ciudad de Chile. Y me llama muchísimo la atención, una ciudad de Nigeria. Tenemos el 10% de audiencias desde Nigeria. Llama la atención que salgan desde Nigeria o, como no sea, a través de una VPN, pues el 10% nos ve desde, o el 10% de la audiencia nos ve desde Nigeria. Os agradezco a todos y un, bueno, os mando un cordial saludo y un fuerte abrazo. Bien, una vez dicho esto, vayamos a proseguir con lo que tenemos. Bitcoin, la predicción de octubre, me hace gracia, dice la predicción de octubre. Vale, venga, ¿y dónde nos vamos? ¿Y dónde nos vamos? No nos lo dice dónde nos vamos, pero dice, esto es la predicción de octubre. Evidentemente, las noticias a veces hacen gracia. Mirad, esta sí que es importante. Monedas de privacidad bajo fuego cruzado. Kraken deslistará Monero XMR en Europa. Claro, el gobierno de Bruselas, los gobiernos de Europa no quieren a Monero porque no es rastreable, no es rastreable. Esto ya lo sabíamos, claro. Y ya no os digo, cuando tenéis dos wallets con Monero, estás rompiendo toda trazabilidad. Y bueno, la gracia es que dice, Kraken anuncia que elimina Monero de su plataforma para el 31 de octubre de 2024. Ya lo sabéis, no pasa nada. Se va a seguir negociando Monero en wallets, en exchange, o podrás comprar a través de plataformas en Dubai o en lo que sea con las Monero. Y luego Ricardo Spagny, fundador de Monero, afirma que la deslización refleja la solidez del anonimato de Monero. Eso ya lo sabíamos y ciertamente es así. Los usuarios europeos tendrán hasta el 30 de diciembre para retirar sus fondos en Monero antes de que sean convertidos automáticamente a Bitcoin. Es decir, que si lo tienes en el exchange, el exchange tendrá la obligación de convertir sus Monero o las Monero, o tus Monero, los que tengas en el exchange, te las convertirán en Bitcoin. Sacarlas del exchange si no queréis que nadie sepa que tenéis Monero. O que tenéis ahí un capital en Monero. Y esto es así. Enfrenta obstáculos regulatorios en un nivel de Europa. Bueno, al final todos los exchanges lo terminarán eliminando de Europa. Pero bueno, está África, que es más grande que Europa. Están ahí en Asia. Y bueno, luego están otros países que podrán seguir negociando como Monero. Y si tienes ahí, pues, un capital. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Se seguirá negociando. Y nada más. Venga, central... Bueno, el Banco Central de Tanzania. Exporta el 20% del oro. Vamos a verlo traducido. No nos deja traducirlo. Bueno. Exporta como los países diversas reservas. Miniregulación activa. 20% de exportación en el país. Bueno, Tanzania, el Banco Central de Tanzania, parece ser, según mi poco inglés que llevo, que tiene un total de las reservas en 20%. 20% de exportación del oro. De las reservas que, bueno, de lo que va a sacar del oro. Bien, vamos a darle una vuelta al mercado. Hemos visto el gráfico de profundidad. Vamos ahí. Estamos en 60.067. Hemos hecho mínimo 60.000 justos. Mirad. Esta vez la hemos atinado. 60.000 justos. Bueno, he quitado ahí. Y bueno, yo sigo con el análisis que hicimos. El ABC. Estamos en 60.000. Parece que la hemos atinado. ¿Veis ahí? La hemos atinado. No hemos tocado nada. La previsión que teníamos ayer. Hemos hecho 60.000 clavaos. Clavaos. Están ahí. Clavaos. Ahí arriba. Ahí arriba. Si lo veis. Si lo veis, ahí arriba hay 60.000. Hemos hecho 60.000 de mínimo. Esta vez la hemos atinado. 60.000 clavaos. Muy bien. Vamos a ver si a partir de ahí se da la vuelta y empezamos a ganar altura. Tranquilidad absoluta. No pasa nada. Tenemos patrón bajista. Todo tenemos patrón bajista. ¿Puede seguir cayendo? Sí. Ciertamente. Puede seguir cayendo. Yo. Para mí es punto de entrada. Ya veremos si nos caemos más o no. Vamos a seguir viendo. Y sin miedo a conflictos bélicos terminan. Un día terminan. De momento la gente está ahí aprovechándose del momento. Vamos a ver. No hemos visto la negociación. Hoy llevamos 26.000 bitcoins negociados. 26.000. Y bueno. Estamos ahí aguantando el tipo de momento. Vamos a seguir viendo los 60.000 que hemos hecho. ¿Cuánto tenemos ahí en 60.000 ahora? Bueno. En 60.000 lo ha testeado. Se ha llevado 100 bitcoins. Hay 217 en este momento. Está aguantando la pared que lleva. Es una pared sencilla. Pero ahí en 60.000 sigue aguantando 200 bitcoins. Más o menos. Está ahí. Está luchando. Para no perder esos 200 bitcoins. Lo veremos. Venga. Le damos una vuelta al mercado. Al final todo va a sufrir muchísimo. Porque bueno. Conflicto bélico. Pues hace que salten todas las alarmas. Se salten los stops. Se salten las resistencias. Al final se va a caer AVE hasta los 134. Y veremos ahí si nos damos la vuelta. ADA está en 33 céntimos. Está cayendo por debajo de la nube Kumo. Una lástima. En ABATS. Está aguantando. Muy bien. ABATS. Muy bien. Muy bien. AXS 453. Hay que esperar un poquito. Porque AXS es un chicharro. Después de el conflicto abierto. Vamos a esperar que al final se desarrolle en la direccionalidad. O el patrón bajista. Para ver dónde termina de caerse. Y a partir de ahí vemos. El que se está comportando bien es Blocktopia. Blocktopia sigue comportándose bien. Hoy está subiendo un 6.66. Pensad que estaba en caída libre. Es un auténtico chicharro. No recomiendo a nadie que compre esto. Pero como mucho. Como mucho. Ya lo dije ayer. 100 dólares. Como mucho. Porque si pierdes 100 dólares va a ser el mismo. Pero volverse loco con esto. Que igual ni sube. Pero al momento está intentando romper esa direccionalidad o tendencia bajista. Y hoy está subiendo con el tema del conflicto bélico encima de la mesa. Bueno, Boson. Boson. Muy bien. Boson. Hemos perdido el soporte que teníamos ahí. Estamos en Quillón. Vamos a dejar de desarrollar esto. Por lo que está pasando. Y vamos a ver BCH. ¿Por qué no tengo BCH ahí? No es raro que no hable de BCH. Ahí lo tengo. Venga. Por Dios. Bitcoin Cash. Estamos en tendencia bajista. No ha roto nada. Va a seguir cayendo. El ADX va a acelerar la caída. No por el conflicto. Sino por simplemente que el ADX ya había tomado su decisión. Vamos a seguir cayendo en Bitcoin Cash. Para mí punto de salida era más arriba. Pero no vale la pena estar en Bitcoin Cash. En Bitcoin sí. Pero en Bitcoin Cash no. Yo cambiaría Bitcoin Cash por Bitcoin. Al final Bitcoin Cash es una difurcación de Bitcoin. Y creo que era SEC también. Era SEC, ¿no? No recuerdo. SEC. 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 También es una difurcación de Bitcoin Cash. Todo sale de Bitcoin. Todo sale de Bitcoin. Copiaron a Bitcoin. Y como los mismos... No que trabajaban, sino que hacían... Sí, que trabajaban. Hacían cosas altruísticamente. Los informáticos en Bitcoin. Terminaron pues haciendo un Bitcoin Cash para hacerse millonarios. Y luego los que se pelearon con los de Bitcoin Cash. Hicieron una difurcación y convirtieron a SEC con un libro blanco nuevo. O para llamarlo de alguna manera una hoja de ruta nueva. Una hoja de ruta inventada. Que va a ser el NovaMás. Que es lo que hacen todos. Y para hacerse millonarios los directivos de SEC. Y esto funciona así. Y ahora si nosotros nos queremos hacer millonarios. Cogemos a SEC y hacemos una difurcación de SEC. Y vendemos que vamos a hacer la cuarta generación de criptomonedas. Y nos forramos. Y no tenemos ni puñetera idea de lo que es la cuarta generación en criptos. ¿No? Pues es lo que está pasando. Nos están vendiendo cuyira. En la tercera generación hace, bueno, no sé qué. Bitcoin no hace nada. No hace nada Bitcoin. Pero es que cuyira y no sé qué. Hace un montón de cosas. Sí. Pues cuyira se está cayendo en NovaMás. Y Bitcoin va a seguir subiendo. Hoy está cayendo evidentemente. Pero mañana, pasado mañana, en una semana. Estaremos por encima de esos 60.000 dólares. Y cuyira muy probablemente estemos en el infierno. Eso sí. Calentitos. Pero en el infierno. Bueno, vamos a seguir. Vamos a verlo ahora. Estamos hablando. Bueno, está ahí repitiendo. 0,70. Está en 29 ya. Ya está en 29. Sí, sí. Llegó a un máximo de 5,44. Era el NovaMás. El NovaMás. Todos los que compraron cuyira se creyeron el chiste que se contaban. Bien. Vamos a seguir viendo. Venga. Algorand. Que no hablo de Algorand. Estamos en 12 céntimos. Vamos a seguir cayendo. Sí. Sí. El ADX va a imprimir fuerza a esa caída. Celo está aguantando. Muy bien. 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 No parece que se vaya a caer. Está en máximos. Hay que dejar que se desarrolle el patrón bajista que no ha empezado. Y dentro de 10 días nos planteamos si Celo interesa tenerlo en cartera. De momento me está dando señales muy positivas Celo. Cake. Se está cayendo hasta la nube de Kumo. Vamos a ver si aguantamos ahí. Sí. Clore. Vamos a caer hasta el soporte. El soporte que está en Kiyun de momento en 8 céntimos. Yo no compraría antes en 8 céntimos. Es el precio de entrar en Clore. Vamos a seguir viendo. Constellation DAG está en 0,25. Constellation DAG hace el software del ejército del aire de Estados Unidos. Y me imagino que al final si entran en guerra esto empezará a ganar altura. De momento nada. Está ahí en 2 céntimos con 5. Vamos a seguir viendo. Dimitra estaba muy bien. Y bueno, ha llegado al soporte de Kiyun. Me imagino que caeremos algo más. Muy probablemente hasta los 7 céntimos punto de entrada. Esto está en caída libre. Vamos a ver a Dione. Dione. Nos podemos caer algo más. Para mí ya empieza a estar en punto de entrada, Dione. EOS. Nada. No hay que hacer nada. Nos vamos a caer. Ethereum Classic. Está en 17,96. Nada. No hagamos nada. Ethereum. Bueno, lo que digo siempre. Veremos los 2.000. Ya hace tiempo que lo digo. Está en tendencia bajista. Está en 2.373. Y yo creo que veremos los 2.000. No sé cuándo. Pero no pinta fino. Bueno, ahí tenemos a Filecoin aguantando bien. Aguantando bien. El ADX está en horizontal. Está en 19. No tiene fuerza ni para caerse ni para irse para arriba. Yo creo que vamos a aguantar ahí. Y bueno, la estrella del día. Bueno, la estrella. Para mí la estrella. La estrella. La estrella del canal. FTM. Sigue aguantando la parte alta. Patrón bajista. Patrón bajista. El ADX sigue ganando fuerza. Está en 50. Y no quiere caerse. No pretende caerse. Y le es igual si hay conflicto bélico. Si sube el petróleo. Y si se cae el Bitcoin. Y baja un 1%. Es increíble. 0,66. Increíble. El punto de entrada. Tengo que decirlo. Exactamente. El punto de entrada. Estaría en 56. El punto de entrada ideal. Pero estos están organizando. Hay una fiesta. Parece ser que. Según un suscriptor me comentaba. Que van a cambiar Sonic por FTM. 1 a 1. Y están en esa fiesta. Y la verdad que. Nos demuestra que está muy fuerte esto. Vamos a esperar 10 días más. 10 días más. Como 10 días más esté ahí arriba. Va a salir. Va a salir muy fuerte. El que se nos ha caído. Ha sido cadena. Se nos ha caído. Un poquito. No hay que tener miedo. Volveremos a rebotar. ICP. Se nos ha caído un poquito también. Por debajo de 8. HNT. Que está positivo. Punto de entrada. Punto de entrada. No creo que se vaya a ir mucho más allá. IOTA. Una lástima. Se va a caer más. Una lástima. YASMI. Vamos a ver si aguantamos en ese suelo. Vamos a poner ahí. Vamos a ver si se aguanta ahí. Pensad que esto es un chicharro. Pero puede ser muy bien que aguante en ese escenario de ahí. CASPA. Olvidaos de CASPA. Llevo demasiado tiempo diciéndolo. No huele bien esto. Cadena. Está en 55. Ha venido a testear ahí la media móvil. Vamos a esperar 3-4 días más. Es una lástima. Me ha perdido Aiki Jun. Y estaba muy bien. Muy bien. Tenía buen aspecto técnico. Que lo sigue teniendo. Lo sigue teniendo. Ciertamente ha ido más abajo. Pero lo sigue teniendo. El FX. Muy bien. Está por encima. De la resistencia. Vamos a esperar 9 días más. Link. Bueno, 8 días más. Realmente 8 días. Link. 10 dólares. Nos vamos a caer. No, no pinta fino Link. No sé qué le está pasando. Pero cada vez lo veo resfriado. Vamos a seguir viendo. NACA. 1,08. Se ha dado un buen tortazo. Ha venido aquí Jun. Vamos a ver estos 9 días. Si viene hasta el dólar punto de entrada. El punto de entrada. Seguro. Seguro. De ciclo de 4 etapas. Y os quiero explicar. Vamos a verlo en semanal. A ver. En Nier. No. En semanal aquí. No puedo explicar nada. En Nier. En Binance. Tenemos poca cotización. En Pollonage. También tengo poca cotización. En Pollonage. Kucoin. Tengo poca cotización. Vamos a ver si encuentro ahí. Otro activo. Y explico lo de Steinwaystein. Estamos en Nier. Vamos a ver. Nier. Naka. Naka. A ver si lo puedo explicar en Naka. Vamos a ver si lo puedo explicar. Sí. Lo puedo explicar en Naka. Lo puedo explicar. Y a ver si lo vemos. Mirad. Esto es Naka. Nakamoto Games. Y la teoría de Steinwaystein. Que lo divide en. Cuatro etapas. Para que tengáis. Definido. En qué etapa estamos en cada vez. Esto sería. Etapa uno. Cuando está en una zona de acumulación. Es etapa uno. Esta de aquí. Esta de aquí. Se está cayendo. No. No puedo. No puedo girarlo. No puedo girarlo. Vamos a ver. Si puedo coger. Otro. Rotativo. Vale. Vale. Bueno. Esto es etapa cuatro. La de caída es etapa cuatro. Cuando llegamos. Cuando llegamos a la parte baja. La de caída es una etapa cuatro. La parte baja. Zona de acumulación es etapa uno. Etapa uno. Y cuando empezamos a subir. Bueno. Vamos a ver si. Si lo puedo. Lo puedo mover. Cuando empezamos a subir. Es etapa dos. Vamos a ver si me deja ahí moverlo. No me deja moverlo. ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no me dejas? No me deja moverlo. Ha cogido un ángulo y no me deja. No me deja. Bueno. Para que lo. Para que lo. Bueno. Cuando. Etapa cuatro. Etapa uno. Etapa dos. Y cuando llega a la parte alta. Es etapa tres. La etapa tres es la más delicada. Que pronto estamos. Estamos muy cerca de llegar. A la etapa tres. En tema de Bitcoin. Pero si estamos ahí cerca. Que. Bueno. He montado aquí un cirio. Y vamos a quitar este. Tenemos etapa cuatro. Etapa uno. Etapa dos subiendo. Y cuando estamos en la parte. En la zona alta. De distribución. Es la zona de distribución. Es en la etapa. En la etapa tres. La etapa tres. Ahí la gente vende. Es el momento de salirse. Y luego procede la etapa cuatro. Es que es la de caída. El momento de entrar. Es en la etapa uno. Stan Weinstein. Lo explica. Y lo define. Hace un estudio. Muy permonito. Bueno. Muy bien hecho. De realmente. Donde estamos. En cada activo. Y para que. Te quede. Claro. Lo que tienes que hacer. Cuando estamos en la parte alta. No hay que comprar. Lo que hay que hacer es vender. Cuando estamos en la parte baja. Lo que hay que hacer es comprar. Y cuando estamos subiendo. Pues hay que disfrutar del momento. Nada más. Nada más. Y en el momento que llegamos a la zona de distribución. Pues hay que tener definido. Que es que hay que vender. Sí. Es así. Lo que pasa que aquí. Estamos haciendo. Para mí. Un engaño. Y va a proseguir subiendo. Hasta. Esa onda. Muy probablemente. Tres. Muy probablemente. Tres. Hemos hecho. Hemos hecho. Dos. Y la tres. Será. Hasta ahí. Muy probablemente. Más arriba. Lo iremos viendo. Podríamos hacer. Uno. Tres. Cuatro. Y luego. La cinco. Hasta ahí arriba. Lo veremos. Al final. En Naka. Si termina. En ese escenario. De arriba del todo. Que muy probablemente. Sea ahí. Bien. Esperemos que haya sido claro. Explicado algo de teoría. Que nunca la explico. Pero bueno. Hay muchos. Teóricos. Muy buenos. Muy buenos. Todos son buenos. Qué maldad. Cada uno tiene su librillo. Cada uno tiene. Su sistema. Y todos son buenos. Al final. Todos se complementan. Bien. Venga. Seguimos hablando de. Estábamos en. En Nier. Naka. Nier. NEO. NEO. Está ahí en. Lo tengo en diario. Vamos a ver. En diario. Bueno. Aquí lo tengo ya muy comprimido. Ahí lo vemos. Bueno. Ha salido por encima. La nube de humo. Vamos a ver si aguantamos ahí. De momento. Yo creo que sí. Y Bitcoin sigue por encima de los 60.000. Por encima de los 60.000. Muy bien. Vamos a ver si aguantamos ahí. Vamos a seguir viendo. Octa. Octa. Estamos ahí. Para mí estamos en esa etapa 4. En Octa. No quiero engañaros. Y Yondo. Yondo. Bueno. Estamos por encima. De la media móvil. Yo pienso que vamos a. A seguir subiendo. Veremos al final si chutamos o no. Iremos viéndolo. Ahora hay chain 6.15. Por encima. De la nube de humo. También pinta que puede. Puede chutar. Orca está en 2.13. Estamos en una etapa 1. En Orca. Para mí. Muy definida. Aunque lo veamos con. Bueno. Veis ahí. Ahí teníamos. Una etapa 1. Bien definida. Hizo etapa 2. Realmente etapa 3. Prácticamente. No la hicimos. No la hicimos bien. Y nos fuimos abajo. Y ahora estamos haciendo ahí otra vez. Tapa 1. Vamos a ver el tiempo que tengamos que estar ahí. Y como salimos. Que saldremos por la parte de arriba. Evidentemente. Vamos a seguir. Para que os quede un poco más definido. Y claro. Que es lo que puede suceder. Paul Kadot. En la etapa 2. La tiene muy definida. Ya hemos caído. Vamos a ver si hacemos ahí una etapa 1. De una vez. Que yo creo que sí. Estamos en el suelo histórico. Y a partir de ahí. Emprendemos un escenario positivo. Está ahí en 37 céntimos. Sufriendo. Sufriendo. Como todo. Como todo. PYTH. Está por encima. Muy bien. Veis. Está mejor. PYTH. Que link. Que son oráculos los dos. Muy bien. Ha roto la estructura bajista que teníamos. Hemos hecho una zona de acumulación. Y tiene ganas de subir. Dentro de 8 días lo veremos. Si subimos o no. Venky. Me gusta. Venky. También es un chicharro. Un chicharro. Veremos al final. Si no se cae mucho más allá. Y termina ganando altura. Lo iremos viendo. REY. 1.65. REY realmente estaría en una etapa. Una etapa. No sé si 4. Pero en una etapa sí que estaría. Estamos ahí en zona de acumulación. Diría yo. ¿Qué es lo que le sucede a Solana? Realmente Solana. Si uno piensa que Bitcoin no va a subir. Quedaría dudativo. Bueno. Estaría pensando. Bueno. Estamos en una etapa clara. Clara y definida. Etapa 4. ¿No? Zona de distribución. Que al principio para mí lo era. Esa. ¿Veis ahí? Esa etapa 4. Para mí. Esa zona. Era una zona de distribución. Que para mí la estamos convirtiendo. En una zona de acumulación. Que es lo que dije en su momento. Hemos tenido esa zona de etapa 1. Muy definida ahí. Lo llamará de alguna manera. Que es una zona de etapa de acumulación. Durante el 2000. El 2023. Ahí. Etapa 2. Y realmente estaríamos ahí en esa etapa 3. Antes de proceder a la caída. Pero pienso que hemos convertido esa etapa. Esa etapa 3. Una etapa intermedia. Una etapa de engaño. Y vamos a proseguir por la parte de arriba. Ganando a la altura. Para llegar a acometer otro escenario ese. Que en el momento. Si salimos por la parte de arriba. En el momento que salgamos por esa parte de arriba. Si va a subir. Pero en el momento que vuelva a estar en ese escenario. Adiós con Solana a la primera. No hará etapa de acumulación. Estará bien definida. Etapa de distribución. Que es lo que yo dije al principio. Cuando estábamos ahí. Estamos empezando una etapa de distribución. Luego ya para mí. Esa etapa de distribución. Ya a partir de julio. Ya la habíamos convertido en una etapa de acumulación. No sé si recordáis. Los que me seguís. Que me habéis oído decir. Bueno. Estábamos en una etapa de distribución. Que la estamos convirtiendo en una etapa de acumulación. Porque estaba. Pensando en la teoría de Stan Weinstein. Que ciertamente es así. Es una etapa 4 realmente. Perdonad. Una etapa 3. Deberíamos empezarnos a caer. Si nos caemos de 110. Adiós. Con el corazón. Con Solana. Porque se va a volver a ir. A los 9 dólares. A los 10 dólares. Lo volveremos a ver. Porque realmente estamos. En una zona delicada. Yo por eso siempre aconsejo. Comprar otras cosas. ¿Puede salir por la parte de arriba? Sí. ¿Podemos hacer un 200 por 100? Un 300. Sí. Más no. Probabilidades de salir por la parte de arriba. O probabilidades de salir por la parte de abajo. Para mí está en un 50-50. Tenemos un 50% de probabilidades en Solana. De salir por la parte de arriba. Pero un 50% de salir por la parte de abajo. ¿Riesgo-recompensa? Siempre digo riesgo-recompensa. Hay otras mejores. Y si hablamos de los 7 magníficos. Descarto a Solana. Es que. Apostar fuerte en Solana. Es arriesgarse a. A rojo-negro. En el casino. Ahora. Una cantidad. Que no es importante de la cartera. En una. En una. En una. Modena. Moneda como Solana. No pasa nada. Una cantidad. Que no supere el 1% de la cartera. Evidentemente. No pasa nada. Más. Es ir al casino. No está. No tiene que tener claro. Lo que está haciendo. Es importante. Y por cierto. Ya que digo esto. Uno que tiene que tener claro. Lo que está haciendo. Es importante valorar. El tiempo de cada uno. El tiempo que dedicamos a las cosas. Es importante. Valorarlo. Porque cada día nos queda un día menos. Hay que valorar el tiempo del prójimo. También. El tiempo que nos dedican los demás. Pues también. Hay que valorarlo. si realmente a nosotros nos es sustancial. O nos es importante. No desperdicéis la gente que quiere perder su tiempo con vosotros. Valorarlo. Llegar puntuales. Si habéis quedado con ellos. Llegar puntuales. Es porque el tiempo es oro. Como decían los romanos. El tiempo es oro. Solo tenemos esto. El tiempo es un valor sustancial. Y el reloj es el factor decisivo. Así que valorar el tiempo del prójimo. Y así el prójimo. Pues valorará. Vuestra atención. Vuestra. ¿Cómo diría yo? Pues. Vuestra seriedad y responsabilidad. En. Realmente valorar. A los demás. Y os. Tendrán. Un cariño especial. Bien. Una vez dicho esto. Que ha sido puro. Ya. Puro bagaje. Vamos a seguir con. Algo más. Y nos vamos. Bueno. Suí muy bien. Yo ya lo hubiese sacado de la cartera. Ya ha subido todo lo que tenía que subir. Para mí. Está prácticamente haciendo un doble techo. Que no hará un doble techo. Subirá algo más. Sí. Pero. Yo no creo que. Esto vaya. A partir de ahí. A irse mucho más allá. Pensad que se cayó. Hasta los 0.47. Vamos a ver lo que ha subido. No del mínimo. Ha sido algo más allá. Y tal. Hemos subido un 254%. En. De agosto a octubre. Yo creo que. Tenemos ya ahí. Mirar. Mechazos por la parte de arriba. Nos está diciendo. Que está agotado. Este. Este impulso. Venga. Al uno más. Tita ahí. 1.22. Está aguantando. Ahí la nube de Kumo. Le queda. Algo más de caída. Una lástima. Telos. Me gusta. Telos. Telos contra Bitcoin. Está positivo. Está aguantando por encima de Kiyun. En contra el dólar. Nos quedan esos 8 días de caída. Vamos a aguantar por encima de Kiyun. Ton. Se va a caer. Ton. Se va a caer. Sí. Se va a caer. TRX. Está prácticamente repitiendo. Está por encima de Kiyun. Está positivo. Veremos. All-Tan High. En este mes. En Ton. En TRX. Perdonar. Tron. XTRX. Muy bien. Muy bien. Velo. Velo para mis. Punto de entrada. Vamos a caernos algo más. Y punto de entrada. En Velo. Riesgo. Recompensa. Interesa. VRA. Le quedan. Tres días de caída. Al menos. Vamos a aguantar ahí. También riesgo. Recompensa. Interesa. Y bueno. Ahí tenemos a Wave. Hemos llegado a Wave. Muy probablemente nos vamos a caer algo más. Está en etapa 1. Clarísimamente. El que no la ve. El que no la ve. Después de la explicación que he dado yo. Es que está ciego. Y no hay peor ciego. El que no quiere ver. Está en etapa 1. Vamos. Ha roto la tendencia bajista que teníamos. Está. Está en los mínimos absolutos. ¿Veis ahí? Los mínimos absolutos desde que apareció. Caída libre. Pero está haciendo una etapa 1 muy definida. Cuando termine. Esa cotización que tiene ahí. Va a salir por la parte de arriba. A toda máquina. ¿Cuánto tiempo podemos estar ahí? Muy buena pregunta. Yo he visto activos estar dos años. Cuanto más tiempo esté. Mejor. Porque la subida va a ser más impresionante. Pero yo he visto activos estar dos años en la parte de abajo. En la parte de acumulación. Yo recuerdo una vez Banesto. Era un banco. Donde Mario Conde fue. Era el presidente. Bueno. Fue el último presidente de Mario Conde. Banesto estuvo dos años cotizando. En 900 euros. Perdonad. No eran euros. Eran 900. No eran euros. Eran enteros. Enteros. Disculpad. El siglo pasado. Las acciones. En la bolsa. En la bolsa de Madrid. Se cotizaban en enteros. Doy en los enteros. Era la multiplicación de la cotización. Del precio de la cotización. Que no era. No eran pesetas. Eran enteros. Multiplicado por el nominal de la acción. Que la acción podía ser. Tener un nominal de 100 pesetas. Porque eran pesetas. 250. 500. 375. 1000. 1000 pesetas. Multiplicabas. O 500 pesetas. Tienes que. Tenías que saber todo. Todo el nominal de todas las acciones. Para hacer la multiplicación. Y traspasarlo a pesetas. O a euros. O a la moneda que fuera. Y sí. Vanesto. Recuerdo que estuvo ahí. Dos años metido. En una fluctuación. Totalmente lateral. Y desde el punto de vista que. Cuando Mario Conde negoció con. Con un banco americano. No recuerdo. Un Morgan Styler. Que quería asociarse con Morgan. Tomó la directa. Y subió. Y al final. Temas políticos. Se intentaron cargar. A Mario Conde. Y se lo cargaron. Por chorradas. Se lo cargaron. Que hoy en día. Nadie va a la cárcel. Por lo que se lo cargaron. Bien. Vamos a seguir. Hablando. De otras cosas. Venga. El último. Que ya que estamos en la parte de abajo. XTZ. 0.64. XRP. Bueno. Está en el suelo. XRP. Teníamos que salir por la parte de arriba. Y al final. La vuestra redil. Se sigue en tendencia bajista. Nada. Tres años. Tendencia bajista. Y XRP. Un engaño para incautos. No tengáis XRP en cartera. Nunca. Por muchas motos que os vendan. Nunca. Es un engaño. Y bueno. Monero. Ya lo hemos visto. Monero. Está en esa zona que está ahí. Cada vez que te esté ahí. Para mí es punto de entrada. Hoy ha hecho un mino importante. De 135. Estamos en 135. Vamos a ver si aguanta. Está en el suelo absoluto. Esto ya está muy desarrollado. En cualquier momento. Concord nos dice que hay que comprar ya. Punto de entrada. Ya lo dije ayer. Y anteayer. Es punto de entrada. Es igual. El precio que esté es punto de entrada. Me es igual. Si los exchanges lo sacan de los. Lo sacan de. Bueno. Lo sacan de sus carteras. Es igual. Al final. Monero. Tiene su público. Y. Vamos a seguir viendo algo más. Un alguno que sea. Interesante. 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 Bueno. Cefir. Vamos a ver. Cefir. Cefir sigue en su etapa 3. Vamos a ver si llega ahí su etapa 4. De momento le queda mucho. Mucho tiempo por estar en la parte de abajo. Bien. Esto es todo. Espero y deseo que os haya gustado. Si es así. Dale a like. Te agradezco el like. Y vamos a ver. Antes de irnos. Bitcoin. 60.312. Hemos hecho un mínimo. De 60.000. Mi amigo del alma. Tendrá que decir. Que esta vez. Si que sigo matemático meticuloso. He acertado el céntimo. 60.000. Justos. Ahí arriba lo pone. 60.000. En Binance. 60.000. Con 0.0. Justos. Acertados. Justos. Así que. Mi amigo. No podrás decir. Que el punto de inflexión. No lo acerté. Esta vez. Y con tiempo y forma. Así que. Un fuerte abrazo. A todos. Después de. Este. Este. Este inciso. Y. Si te ha gustado. Dale al like. Si no estás. Suscrito. Suscríbete. Nos iremos conociendo. Tantiquilidad absoluta. Ya hemos visto el miedo. Las bombas ya las han lanzado. Y confiemos. Que Netanyahu. Tenga un poco. De Seigne. Como decimos aquí. En Mallorca. De Seigne. De cabeza. De cabeza. Y no conteste. A esas bombas. Que han recibido. Así que. Mientras. El 1. Uno no conteste. La guerra no empezará. Venga. Suerte a todos. Un fuerte abrazo. Y mañana más. Y vemos al final. Si tenemos razón. Y ahí está. Ese punto de inflexión. Hasta luego.